Ayer nos metimos en el corazón del Hospital Cushen para saber cómo se está preparando este efector público de referencia para el centro y norte de la provincia de Santa Fe, cuando aumente el posible pico por la pandemia de coronavirus. Y al respecto, bueno, no solamente este hospital, en toda la provincia están trabajando de manera conjunta, tanto la Nación como la provincia de Santa Fe, para poner en condiciones, no solamente edilíciamente, no los edificios de los hospitales, sino también con la incorporación de equipamientos para así formar zonas de camas críticas. Y esto fue confirmado justamente por el propio gobernador de la provincia, Omar Perón. Estamos muy contentos del Ministerio de Ambiente de la Nación de estar acá acompañando a la provincia, acompañando al gobernador en esta obra sanitaria importante en el marco del coronavirus, donde la provincia está utilizando sus recursos y la voluntad de poder ampliar, obviamente, un hospital tan emblemático como el que estamos ahora en día. Y desde el Ministerio hemos, bueno, aportado con la visión federal que nos pide el Presidente de la Nación, obviamente, insumos muy necesarios en este marco, como son contenedores para el tratamiento de los residuos, los contenedores también para el reciclado, para separar en origen, al mismo tiempo luminaria, LED, como la que tenemos acá, una mini cargadora. Es decir, insumos tan necesarios para el sistema público también, que después van a quedar, obviamente, para la municipalidad, por los distintos puntos de la provincia que nos ha pedido el gobernador. Por eso estamos muy contentos de acompañar en este contexto. Y, bueno, como siempre decimos, seguir abonando a cuidarnos, a mantenernos en nuestros hogares, solamente a tener los cuidados y las prevenciones adecuadas. Así que quiero agradecerle, gobernador, felicitarlo también por esta obra y seguir acompañándolo en la tarea que van a desarrollar. Muchísimas gracias, Ministro. Juan, la verdad es una alegría tenerte aquí, una alegría que en esta etapa de avance importante de este hospital de campaña, algo que Nación se comprometió junto al municipio y la provincia, en tiempo récord lo vamos a tener en marcha, estamos a muy pocos días, por lo cual esto que hoy estamos recibiendo, toda la posibilidad de los elementos para el manejo de los residuos es esencial, viene en el momento más que oportuno. Y una señal de agradecimiento al Gobierno Nacional, al Presidente Alberto Fernández, por estar permanentemente arriba, de tener en cuenta a la provincia, de tener en cuenta aquí, en Baigorria, en el Gran Rosario, la posibilidad real de poder contar con este hospital de campaña que refuerza la posibilidad clara de atención de la mejor manera y que después cada una de las áreas, el Ministerio de Obras Públicas, hoy el Ministerio de Ambiente, estén permanentemente presentes para que esta infraestructura pueda estar ya a disposición. Cuando hablábamos de la importancia del aislamiento, de cumplir las normas, que eso nos iba a facilitar ganar tiempo, no habíamos empezado o estábamos iniciando esta posibilidad del hospital. Hoy lo tenemos casi terminado, está muy pocos días, esa es una de las tantas cosas que nos refuerzan lo concreto de haber realizado un aislamiento de manera positiva y de manera efectiva. Poder tener esto terminado, sin la actitud de la población acompañando el aislamiento estos tiempos no lo hubiésemos tenido y esto creo que es muy bueno que cada uno lo incorpore y lo lleve porque ahora estamos todos más preparados, usando el tapabocas, usando el barbijo social y seguir con el lavado de manos, seguir con el distanciamiento, seguir con cada una de las pautas que desde salud se marcaron. Todas las tenemos más incorporadas, todos hemos ganado tiempo y la colaboración, el agradecimiento al Intendente desde el primer momento de la disposición con su equipo, con su gente, con sus maquinarias de poder estar apuntalando esta obra y Juan, nuevamente, más que oportuna esta posibilidad, que no solamente va a ser para este hospital, esto es bueno para que todos lo sepan, se va a distribuir en todos los hospitales de la provincia esta infraestructura de medio ambiente que nos es muy útil.